un lenguaje que la gente no puede hablar, no habla con una teología extraña o con palabras que nadie puede entender, cómo le habla un agricultor de semillas, cómo le habla a los pescadores de peces, así de simple, igual que como uno le habla a los niños, cuando los niños son pequeñitos uno le habla en forma simple y sencilla y eso es lo que hace Jesucristo, les habla siempre en forma simple y sencilla a toda la gente. En este evangelio tan importante, primera cosa, había muchísima gente que estaba siguiendo a Jesús, miles de personas, 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, más de 10.000 personas sin lugar a dudas y se acercan todos ellos, están escuchando a nuestro Señor todas las cosas que Jesús decía y en ese momento ya se estaba empezando a anochecer y ustedes cómo creen que pensaban toda esa gente, ninguno de ellos pensó en irse, estaban tan felices, tan contentos, estaban igual que como está uno frente a los ojos de una familia, estaban disfrutando esa alegría de la familia, esa alegría de estar juntos. Cuando uno es niño, uno no está pensando si va a haber plata para comprar comida o si se hizo muy tarde, cuando uno es niño no está pensando qué alegría que estamos juntos, el papá verá que nos va a dar de comer con la mamá, no es problema mío. Esas 10.000 personas o más veían a Dios en ese momento como un papá bondadoso, ninguno de ellos se preocupó, ninguno de ellos estaba pensando terrenalmente qué vamos a comer, igual que un niño tendido sobre el jardín, no está pensando de dónde sale la plata para pagar en la comida. ¿Cómo piensa un niño? Mi papá tendrá que darme de comer, pues. Así pensan los niños, lo sé, tengo cuatro hijos, créanme que lo sé. De la misma forma pensaron estas más de 10.000 personas, Dios nos tendrá que dar de comer. A sus antepasados, a los seguidores del pueblo de Dios, Dios les dio de comer en el desierto durante decenas de años maná que caía desde el cielo. Esta es una recreación de eso, pero en un nivel mucho más avanzado, porque toma lo que hay y lo multiplica como siempre les digo. Dios multiplica lo que tú le das. ¿Qué le presentan a Dios? Cinco panes y dos peces. La palabra peces específica de este evangelio son sardinitas, unos pescaditos así, chiquititos. No era que iba a multiplicar un tremendo atún gigante, no. Unas sardinitas chiquititas y eso es lo que se lo presentan. Según la tradición de la iglesia de San Ignacio de Antioquía, un niño quien presenta esto a Dios y Dios multiplica por miles lo que a él le presentan. Si San Ignacio de Antioquía u otro, como siempre les digo, hubiera llevado cero, ¿Cristo hubiera podido hacer este milagro? No. Cristo no puede multiplicar cero por algo. No se puede, porque el resultado va a ser cero, ¿me entienden? Es la multiplicación de los panes y los peces. Para que esa multiplicación funcione, tiene que haber alguien con fe que presente algo frente al Señor. Y al presentar, pero con fe, esos cinco panes, que también representan los cinco sentidos del ser humano que deben ser sanados, al representar, al llevar esos cinco panes y esos dos peces, Jesucristo los multiplica, no tan solo para que cada uno coma. Se saciaron, se hartaron esas más de 10.000 personas y en esos momentos sobraron hasta 12 cestas llenas con todo lo que había ahí. ¿Por qué pasó todo eso? Por la fe enorme, porque Cristo levantó los ojos al cielo, no a lo terrenal, no a lo mundano, no a lo posible, sino que levantó los ojos a lo celestial, a lo imposible, a lo que Dios está aquí para hacer. Frente a los problemas de ustedes, pidan a Dios con fe, presenten a Dios lo poco que tienen, Dios lo va a multiplicar, Dios te va a dar y te va a dar en abundancia y más de lo que necesitas. Necesitas 10, Dios te va a dar 100. Pero Padre no me ha dado, no estás pidiendo con fe, no estás pidiendo, entregándole a Dios todo lo que tienes. Ese niño pequeño no quiso decir esto va a ser para mí. ¿Qué dijo él? Voy a compartir, voy a dar todo lo que tengo a Dios y Dios va a dar, pero cualquier cantidad, algo inimaginable para todos. ¿Cuánto estás dando? ¿Cuánto estás compartiendo a los demás? Ahí no hay abundancia, hay abundancia de verdad cuando uno es capaz de compartir de verdad, de corazón y con amor. Y cuando uno hace eso, Dios multiplica. Esto también es una prefiguración, es una preparación de lo que sería la santa comunión. Ese Dios en Jesucristo, nuestro Señor, quien se da, Él, hacia todos nosotros. ¿Y qué dice la Escritura? Nos dice que Cristo lo dio, dice Cristo se lo dio a sus discípulos y sus discípulos a los demás. ¿Quién da la comunión en la Iglesia? Somos sus sucesores, sus seguidores, somos el día de hoy el clero, el que da a Cristo hacia los demás. Este Evangelio es tan importante porque es una Eucaristía, es una representación vívida de Cristo que no se queda Él ahí, sino que se da por los demás, se multiplica por los demás y cada día domingo ustedes son testigos oculares presenciales de la multiplicación, de la comunión para todos ustedes. Cristo que se vuelve a multiplicar y quieren cada uno de ustedes volver a multiplicarse para que ustedes sean un pequeño Cristo en todo el mundo, para que ustedes lleven ese mensaje de amor, de paz, de transformación, de perdón, de alabanza a Dios hacia todo el mundo. Este Evangelio es tan importante porque este Evangelio es la comunión y la vida en fraternidad. Que hay alegría más grande en el corazón del hombre que el poder estar en familia, que el poder estar en comunidad compartiendo algo. Cuando tú te sientes mejor en tu vida, es cuando estás con la gente que tú quieres y compartes algo bueno y algo rico. Y quiero cerrar con una anécdota, algo que me pasó esta semana. Tuve la alegría esta semana de estar compartiendo en una pequeña comunidad familiar y con Padre Santiago unas vacaciones. La pasamos tan bien sin WhatsApp, sin Netflix, sin nada de esas cosas. Simplemente compartiendo todos los días en familia, compartiendo en fraternidad, de la amistad, del amor. Compartiendo cada día. La pasamos tan bien del corazón. Simplemente porque compartimos el amor de la amistad, el amor de Cristo entre nosotros. No pierdan tiempo compartiendo cosas que no valen la pena. Compartan con alegría y con amor lo que ustedes tienen. Y al compartir, por Dios que se multiplica la alegría, se multiplica el amor, se multiplica la satisfacción, se multiplica la plenitud. Hagan esos pequeños ejemplos de compartir en familia, en fraternidad, en comunidad y se van a dar cuenta de la alegría profunda que hay en nuestros corazones. Que la bendición de nuestro Señor descienda sobre vosotros, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A fin de que siempre amparados.